Lo que a nosotros nos impresiona es la cantidad de causas penales y civiles que tienen representantes de pueblos originarios simplemente por defender su derecho a la tierra, a la propiedad comunitaria y por tener la legislación que la Argentina les acuerda desde el año 80 y desde el año 94 la reforma a la constitución. Hoy están siendo indignados por la provincia y por la nación. Hay un venido ante este reclamo de los mapuches, pueblos originarios de Neuquén, por la situación de desigualdad que se plantea. Están reclamando la tierra, concretamente la personería jurídica que les da poder sobre la tierra porque obviamente hay intereses económicos de las petroleras de la provincia de Neuquén para instalarse en zonas claves donde la explotación de la tierra tiene que ver obviamente con un tema económico. Y como siempre, desoyendo lo que se ha plasmado en la reforma de la constitución de 1994, la territorialidad y el derecho indígena del pueblo indígena sobre esta tierra. Así que esto lo consideramos un tema muy grave, por eso estamos aquí. Visitando a la comunidad mapuche que se encuentra con medidas de fuerza, con medidas encadenadas, conflictos tanto en el ámbito nacional como en el ámbito provincial. No quiero otorgarle la personería jurídica ni reconocerle derechos. Ellos simplemente están como otros pueblos indígenas, pueblos originarios, peleando por sus derechos y ahora siendo perseguidos porque se encuentran peleando por su tierra. Está a 28 kilómetros del yacimiento de Vaca Muerta, donde están los importantes yacimientos de petróleo. Bueno, acompañando a los aborígenes en esta pelea para poder ayudarlos a alcanzar su derecha.